Y continuamos con más encuentro informativo. Es jueves, llegó el momento de compartir la columna de ambiente que nos trae nuestra compañera Delfina Arancio Sidioti, que ya está aquí en el estudio. Buenas noches, Delfi, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Otro jueves de columna. Bueno, hoy traigo un tema bastante alegre, lindo, porque el sábado pasado estuvimos en la Feria Municipal junto al Colectivo Agroecológico, entregando unos QRs, porque estamos así muy modernas. Llegó el momento de adoptar nuevas tecnologías. Así que si van, si son usuarios de la Feria Municipal, porque consumen fruta, verdura de la feria los martes y los sábados, van a encontrar que en algunos puestos hay estos QRs que están acá, en algunos puestos, que tienen como función informar. Informar a los consumidores, a quienes van y compran en ese puesto, pueden escanear el QR y van a encontrar alguna información. Ahí trajimos un poco para mostrar. A ver, la siguiente. Para mostrar cuál es la información que contienen estos QRs. Una de las informaciones que tiene es algo que ya mostré en otras columnas previamente, seguramente acá ya lo recontra conocen. Es el calendario de cosecha del IDEBI, es para saber qué alimentos son locales y de estación, qué alimentos son de acá, recién cosechados, acá no más. Y qué alimento estamos comprando quizás en la feria y sin saberlo, porque no tenemos la información, es un alimento que viajó 2.000 kilómetros para llegar a la feria. Porque se está dando mucho eso, y más que nada cuando llega el momento de pagar, ¿no? Exactamente. Entonces, lo bueno que tiene la feria es que podemos hablar directamente con el productor o la productora. La feria municipal es un espacio también de encuentro, no solo de comercialización, sino también donde podemos conversar directamente con quien produjo ese alimento que nos está vendiendo. Y eso es súper valioso a nivel de soberanía alimentaria y para darle también información a los usuarios, a quienes van y consumen ese tipo de alimentos. Entonces, bueno, una de las informaciones que van a tener es el calendario de cosecha. Es bastante didáctico. En verde es como, sí, es alimento local, van a encontrar en cantidad, barato, económico, genial. En azul es que ese alimento está arrancando en invernadero. Entonces, quizás puede ser local, pero no es como la temporada alta. Y en gris es que ese alimento, en ese momento del año, no está en nuestra región. Un ejemplo bien clásico es el tomate en junio. El tomate en junio no es de acá. Es un tomate que viajó mil kilómetros, dos mil kilómetros para llegar a nuestra localidad. Bien. Entonces, esta es una información. La siguiente imagen nos muestra un poco, a ver. Bueno, y también es para fruta y para todo tipo de hortalizas. Eso también está bueno decirlo. La segunda imagen es, hay cierta información que es en particular de cada puesto agroecológico. Entonces, nos comenta un poco quién es esa familia productora, quiénes son, hace cuánto producen, qué les gusta producir. Nos muestra una breve reseña, dónde está la chacra, dónde producen. Informaciones generales que está bueno tenerlas, está bueno tenerlos en cuenta también para que entendamos que, bueno, quien nos está vendiendo eso es quien produce, que les gusta más producir algunas cosas que otras. De qué manera lo hacen también, ¿no? De qué manera lo hacen, tal cual, hace cuántos años que son agroecológicos, por qué decidieron ser agroecológicos. Entonces, bueno, esta es información particular. En este ejemplo están, bueno, Laura y Gualberto, pero van a encontrar en la feria distintas familias productoras, cada una con su descripción. Y en la última imagen, a ver, la cuarta, esta. Acá es un breve resumen del colectivo, del colectivo agroecológico, qué objetivos tiene, qué hacemos, eso, cuál es nuestro objetivo general y distintos objetivos específicos con cada uno con su actividad en particular. Entonces, bueno, brevemente quería contarles que se van a encontrar con esta información, para nosotras es una alegría muy grande, porque, bueno, es producto de muchos años de trabajo también, poder brindar todo esto. Y la verdad es que siempre nos alegra dar información a quienes eligen consumir agroecológicos. También es una forma de saber cuáles son los puestos, porque por ahí, bueno, quien consume habitualmente sabe los números de los puestos, pero de esta manera también con el QR van a estar señalizados de otra manera, ¿no? Exactamente, es una manera de tener bien presente qué puesto es agroecológico, qué puesto no, porque además muchas veces han cambiado de número los puestos. Entonces, a veces había confusiones. Está bueno tenerlo presente, que esté ahí visible, son unos cartelitos chiquitos, pero que están ahí plastificados adelante del puesto para que los puedan ver. Sin embargo, siempre motivamos y siempre insistimos en que lo que está bueno es preguntar, es charlar, aprovechar ese momento. Pero bueno, a veces la feria se complica, hay mucha gente, los sábados, hay horas pico. Así que, bueno, los QR por ahí vienen a cubrir ahí esa demanda. Así que, bueno, también para la columna de hoy traje un audio de Lola Heredia. Ella es integrante del colectivo agroecológico de hace muchos años, también consumidora agroecológica. Ella forma parte de comunidades de consumo organizado de acá de la comarca. Y Lola nos comenta un poco la importancia de consumir alimentos locales y de estación de nuestra región. Así que si podemos escucharla, Lola, ahí. Consumir local y agroecológico es consumir verdura que crece cerca, que está recién cosechada, que fue cultivada de la manera más natural posible y que está en acuerdo con lo que está saliendo en este momento en la naturaleza. Consumir local y agroecológico es conocer a las familias productoras que están haciendo los alimentos que llevamos a nuestra mesa. Acompañarlos con nuestra compra, entender que eso que está disponible forma parte de un ecosistema más grande y que cada vez que compramos y consumimos agroecológico permitimos que eso exista. Es algo que podemos hacer ahora de manera más fácil en la feria agroecológica escaneando los QR que cada familia productora tiene para conocer más acerca de su historia, sus cultivos y su tierra. Bueno, ahí la escuchamos un poco a Lola diciendo la importancia del consumo local, de elegir frutas y verduras que fueron cosechadas acá nomás. Insistimos un poco en la importancia de elegir, consumir, que elegir qué comemos, qué compramos, es una herramienta súper poderosa que muchas veces la subestimamos y en el apuro vamos, compramos rápido. Bueno, elegir comer local y de estación es elegir qué sistema productivo queremos apoyar. Y esto además tiene un montón de beneficios, no solo para nosotros y nuestro cuerpo, sino también para toda la sociedad y todo nuestro ambiente del cual también formamos parte. Entonces, siempre, siempre insistimos en la importancia de elegir, consumir, pero para eso necesitamos información. Por eso todo esto también es importante y son avances que nosotras consideramos importantes. Entre algunos de los beneficios de consumir alimentos de estación están, bueno, que son cosechados acá nomás, que entonces los sacan de la planta y los comemos ahí nomás. Entonces son alimentos que maduraron en la planta, que tienen colores, olores, sabores, mucho más fuertes, tienen más nutrientes. Es muy distinto a un tomate que fue cosechado a 2.000 kilómetros de acá, viajó, lo cosecharon verde para mantenerlo. Entonces todo eso se nota en la calidad de ese alimento. Y después, otro de los beneficios es también el transporte. Que esto tiene un impacto en el precio y también tiene un impacto en la huella de carbono de ese alimento. Nosotros sabemos que estamos afrontando una crisis climática muy importante. Entonces consumir alimentos locales es una manera de contribuir a mitigar un poco ese cambio climático. Y después, bueno, ya mencioné que son más económicos los alimentos locales, pero también aportan a la economía local. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, estas son fotos del sábado que estuvimos entregando los QR. Son fotos junto a las productoras que los recibieron. Entonces insistir un poco en esto, la importancia de consumir local. Y que lo tengan en cuenta y cuando vayan a la feria busquen los QR. Bueno, muchísimas gracias, Delphi. Súper interesante la columna de hoy, como siempre. Nos reencontramos en 15 días. Nos encontramos en 15 días con otra columna ambiental. Muchísimas gracias. Y nos vamos a compartir un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Del Pescador TV Actualidad de la pesca deportiva. Relevamientos, ofertas, sorteos, turismo y toda la información actualizada de los mejores lugares de pesca. Planifica tu próxima pesca junto a Del Pescador TV. Sábado 11 de julio.